despierta iglesia no te duermas el tiempo del fin se acerca grandes cosas están a punto de suceder y la iglesia tiene que despertar pronto seremos testigos de lo que sucederá en la tierra y de lo que ocurrirá con nosotros los creyentes definitivamente estamos viviendo los tiempos finales de la historia de la humanidad en este planeta estamos observando grandes cambios no solamente en el terreno del cambio climático sino que estamos observando cambios en lo económico cambios en lo político cambios entre países que están en guerra y ahora las guerras no solamente son de armas sino que mutan y son guerras económicas y son sanciones que golpean no solamente a uno dos o tres o cuatro países sino a la totalidad de la humanidad hermanos el mundo está llegando a su final y casi nadie quiere creer en esto el mundo está llegando a su fin y lamentablemente y con llanto en el corazón y en el alma lo digo hay miles de iglesias por todos lados hablando sólo de finanzas sólo de prosperidades materiales y no están alertando al pueblo de Dios a ponerse a cuentas porque el fin se acerca hermanos el fin está más cerca que nunca estamos a punto de cumplir otra ráfaga de dos mil años en la historia bíblica ya lo vimos de Cristo para acá a punto de cumplir esa ráfaga de dos mil años y algo grande sucederá ahí hay que estar atentos hermanos despierten no se duerman Cristo viene pronto y yo estoy convencido no sé si tú que antes del regreso de Jesucristo habrá un gran avivamiento en la iglesia en el remanente de la iglesia habrá un gran avivamiento y muchos seremos como aquellas vírgenes que prepararon sus lámparas y cuando oyeron que el Mesías que el novio venía entonces cayeron de rodillas tratando de buscar pero ya no encontraron y otros seremos como las vírgenes que si estaban preparadas y cuando vino el novio ellas entraron a las bodas mucha iglesia hoy está solamente haciendo culto y haciendo ruido pero no están de camino al cielo y mi deber como predicador mi deber como atalaya es decirte no te duermas Cristo viene pronto estamos a las puertas de ese evento glorioso que sucederá en la tierra eso es lo que hicieron los primeros discípulos de Jesús cuando conocieron al Mesías inmediatamente fueron a decirle a otros apresúrate hemos encontrado al Mesías ya vino el Mesías quieres conocerle y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en cuanto conocemos a Cristo debemos ir a buscar a otros y decirle apresúrate hemos conocido al Mesías si tú ya conociste a Cristo no te quedes ahí sentado si tú ya conociste a Cristo trae a otro a los pies de Cristo predica de Cristo está bien que sueñes en lo terrenal con hacer cosas está bien perfecto no hay problema en eso pero está mal que no pienses en la venida de Cristo la venida de Cristo está más cerca que nunca y en un abrir y cerrar de ojos Cristo vendrá Cristo vendrá esta es la predica número 7 de la serie de Juan que estamos estudiando aquí en la iglesia bíblica de Guatemala y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 1 43 al 51 leamos el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno de Nazaret le dijo Felipe ven y ve cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba le dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael de donde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre en este pasaje hermanos queda clara la gran autoridad que Jesús tiene hermano Jesús tiene autoridad pero te voy a decir una cosa Jesús no hace nada si tú te niegas a que él haga algo porque él respeta tu derecho de decisión tu libre albedrío vamos al estudio Juan 1 44 Juan 1 43 perdón el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme una autoridad Jesús tiene autoridad le dijo sígueme y que dice el texto que hizo Felipe le siguió yo no sé cuántas veces a ti te ha dicho Jesús que hagas algo y tú no lo haces yo no sé cuántas veces Jesús te ha dicho quiero que prediques el evangelio y no lo haces yo no sé cuántas veces Jesús te ha dicho quiero que te levantes de la silla y vayas a orar por la persona que tiene blusa roja y tú no lo haces hermano hazlo cuando Dios te manda algo hazlo cuando Dios te manda algo no te rehúses Dios tiene autoridad aplauda al Señor cuando Dios me mandó a pastorear la iglesia bíblica de Guatemala Dios es testigo que no miento yo estaba aterrado por las finanzas y le dije a mi esposa y a mi familia a mi papá y mi hija a mis hermanas le dije cómo vamos a sostener la iglesia bíblica de Guatemala un alquiler mensual cómo vamos a comprar el equipo cómo vamos a hacer si somos dos o tres pero Jesús me dijo quiero que seas pastor y él puso un llamado en mí y yo acepté y yo le dije Señor si tengo que sacar todos esos recursos y le dije a mi esposa y es testiga tenemos esta cantidad de dinero en el banco si la tenemos que invertir en la iglesia invirtamosla y cuando se acabe ese dinero si nadie llega y si nadie ofrenda para seguir la obra cerramos pero ya le obedecimos a Dios pero hermano cuando Dios te llame síguele cuando Dios te llame obedécele no te rehúses no estés pensando y esperando que algo suceda no porque entonces te pierdes las bendiciones de Dios si Dios pone en tu corazón algo hazlo 1.44 de Juan Felipe era de Betsaida la ciudad de Andrés y Pedro esos tres chicos hermano Andrés, Pedro y Felipe eran del mismo pueblo eran de Betsaida Betsaida un pueblo rebelde duro de corazón no quería nada con Cristo Andrés, Pedro y Felipe eran de ahí eran amigos y estos tres amigos estaban esperando al Mesías por eso es importante hermanos que nos involucremos en la iglesia porque aquí en la iglesia encontramos amigos esta banda de músicos que estaba tocando hoy ellos son amigos a mí me han escrito me mandan whatsapp a sus pastor estamos reunidos en la casa de Sergio puede venir vamos a comer pizza y luego vamos a jugar y luego yo les digo no puedo pasar hoy pero se reúnen comen pizza juegan ensayan son amigos se casó Sergito con Heide y quien estaban allá en la boda los amigos esta banda y allá llegué yo con mi esposa y dije amigos cuando los servidores están sirviendo ahí en el parqueo y están poniendo sillas son amigos si tú no estás en un grupo de servicio en la iglesia no tienes amigos y entonces te vas a aislar Andrés Felipe y Pedro eran amigos y juntos cuando uno encontró al Mesías trajo al otro y trajo al otro y ahora vamos a ver lo que hizo también Felipe trajo a otro de sus amigos que va a aparecer ahí en la porción yo te pregunto a cuántos amigos has traído a la iglesia tú a veces encontramos a Cristo y decimos no yo ya lo encontré y a los demás no me importan traelos si tú eres músico enseña a tocar a otro si eres predicador enseña a predicar a otro si eres economista enséñale finanzas a otro porque cuando tú das Dios más te bendice y tú das más y Dios te da más pero hay gente que tiene algún talento algún don y ahí lo tiene reservado para él no es que yo solamente puedo manejar la cámara y no le enseño a nadie y no enseñale sigamos hermanos Betsaida la tierra de Felipe de Andrés y de Pedro Lucas 10.13 para que vean que Betsaida era un pueblo duro rebelde Lucas 10.13 hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros tiempo que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido que es lo que está diciendo el texto Jesús está dando un hay un hay sin H porque es un hay de dolor hay de ti Betsaida dice tantos milagros que se han hecho en ti y ustedes son rebeldes hermanos en un pueblo siempre hay un remanente Pedro Pedro Andrés y Felipe eran el remanente de Betsaida había más pero esos tres chicos los primeros discípulos de Jesús eran remanente de Betsaida hermanos Guatemala puede ser un país tan dado a la perdición el país donde tú vivas Colombia, Argentina Estados Unidos cualquier lado donde tú estés viendo puede ser un país perdido dado a la perdición total del pecado de los vicios y lejos de Dios pero ahí tú eres el remanente aquí nosotros somos el remanente ese remanente que sostiene la verdad de la palabra de Dios y no nos vamos a mover gloria a Dios no te muevas de la Biblia hermano cuando alguien te diga algo corrobóralo si está en la Biblia y si no está no creas que es cristianismo mucha gente se deja llevar por ideas es que tuve un sueño y va a pasar esto y esto y esto ve a la Biblia y mira si hay algo en la Biblia que te corrobore si no cuidado hermanos tenemos que ser un remanente bíblico porque si no nos vamos a perder por filosofías remanente bíblico sigamos nuestro estudio Juan 1 45 46 Felipe ayó a Natanael fíjate Felipe este chico ayó a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno dijo Felipe ven y ve hermanos fíjense que en el versículo 45 Felipe describió el evangelio por completo leamoslo otra vez Felipe le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas a Jesús de que habla el evangelio hermanos de que habla la palabra de Dios de Cristo hermanos presten atención cual es el centro de las escrituras Cristo si tú estás asistiendo a una iglesia donde todos los domingos te hablan de dinero de prosperidad de dinero de prosperidad de cosas materiales entonces no están predicando a Cristo si tú asistes a una iglesia donde todos los domingos te hablan de Cristo donde todos los domingos te confrontan con el pecado te dicen que si no dejas el pecado no vas al cielo entonces te están predicando a Cristo y lo que Felipe hizo es que le dijo Natanael hemos encontrado aquel de quien Moisés habló a que se estaba refiriendo Felipe a la Biblia hemos encontrado aquel de quien los profetas hablaron a quien se refería Felipe a la Biblia hemos encontrado le dijo a Jesús de Nazaret hermanos estamos hablando de Cristo amén dice uno estamos hablando de Cristo hermanos hermanos sabes lo más importante no es tu trabajo lo más importante no son tus amistades no es tu tío rico aquel que ojalá se muera pronto para que te herede todo lo que tiene lo más importante es Cristo si Cristo está en tu corazón no te falta nada Cristo es lo más importante hermanos yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mi si cuando yo me enfrento a desafíos en la vida y problemas yo puedo tener dinero ahí para solventar el mes yo puedo tener un auto o dos una casa hermanos en Cristo pero yo no encuentro paz aunque tenga todas esas cosas yo encuentro paz cuando doblo mis rodillas y derramo mis lágrimas y le digo Señor me ayudas yo no puedo tú eres el único que puede ayudarme hermano cuando te enfrentas a los desafíos de la vida el único que está ahí es Cristo ni tu esposo ni tu esposa pueden hacer algo pero Cristo si Cristo en tu corazón trae paz al alma paz al corazón afligido Él es el centro de las escrituras y de la Biblia y de la vida Cristo Cristo hermano el Evangelio es Cristo sabes que no es difícil de comprender eso el Evangelio es Cristo hermanos que estamos haciendo estamos atrayendo a otros a Cristo hagámoslo que nuestro testimonio en el trabajo sea un testimonio de un cristiano un testimonio de alguien que cree en el Señor Jesucristo y atrae a otros a Él si tú no puedes predicar no tengas pena haz las que hizo Felipe Natanael hemos encontrado aquel de quien habló Moisés los profetas hablaron ven pero como hemos encontrado a Jesús de Nazaret de Nazaret Nazaret Felipe era intelectual Natanael era intelectual ya lo vamos a corroborar sigamos versículo 45 para ir con la Biblia lo que estoy diciendo Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret versículo 46 Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno Felipe no le discutió Felipe le dijo ven y mira a veces tú y yo nos enfrentamos con alguien que nos quiere increpar con preguntas aparentemente teológicas y si tú no sabes la respuesta dile mira ven ven el domingo y miras como Cristo puede salvar tu vida ven el domingo ven ven el martes a la reunión de caballeros ven el miércoles a la reunión de damas ven el sábado a la reunión de jóvenes de adolescentes ven y mira Felipe no le predicó no le estaba debatiendo a Natanael Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno pues ven y mira hermano yo no sé que ha pensado la gente de ti pero tú eres especial para Dios sabes Alejandro usted es especial para Dios Bayron usted es especial para Dios Ernesto usted es especial para Dios todos a veces la gente nos hace de menos Natanael minimizó Nazaret y dijo de Nazaret Felipe a veces la gente dice de la zona 19 puede salir algo bueno de Villanueva de Misco podrá salir algo bueno puede salir algo bueno de Hue Hue podrá aplaudan al Señor hermanos Dios puede hacer grandes cosas contigo de donde sea no importa y si tú no te has muerto hoy es porque Dios tiene un trato contigo Dios todavía tiene algo que quiere que tú hagas en esta tierra así que hacerle caso no rehúyas la gente no podía creer que de Nazaret saliera el Mesías el Hijo de Dios el Salvador la gente no podía creer que de Nazaret saliera pero salió de ahí la gente no puede creer cuando yo les cuento mi historia la gente no puede creer cuando tú les cuentas tu historia pero es que las historias no son las que valen lo que vale es Cristo lo que vale es que si Cristo se puso en medio de tu historia tú ahora eres diferente y tu historia pasada quedó atrás y de aquí para adelante nueva criatura eres aplauda al Señor gloria a Dios sigamos nuestro pasaje de estudio Juan 1 47 cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño fíjense como recibió Jesús a Natanael hermanos Felipe le dijo Nata hemos encontrado a Jesús ven 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 y cuando Jesús venía y Felipe y Natanael iban y Jesús le mira a Natanael y dice he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Natanael hermanos no solamente era un judío por ciudadanía porque había nacido en las tierras judías era un judío de religión de aquellas personas que estaba dedicada con Felipe con Andrés con Pedro dedicados a buscar la verdad a buscar la verdadera religión y cuando y ellos sabían que un día el Mesías vendría porque ellos eran estudiantes de la Torah ellos eran estudiantes de la ley ellos eran estudiantes de los profetas ellos sabían el Mesías va a venir el Mesías vendrá y cuando le hallan Jesús sabía que Natanael era un estudioso y dice he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño cuando Natanael escucha eso versículo 48 le dijo Natanael a Jesús de donde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi Natanael se dio cuenta que Jesús conoce todo Dios conoce todo sobre ti sabes tú estás ahora sentado acá yo estoy de pie acá y muchos estamos de pie servidores y nuestros niños están allá con maestros pero Dios sabe cuál es tu verdadera intención porque estás hoy aquí Dios te conoce Dios conoce el negocio que hiciste ayer Dios conoce cómo trataste de involucrar cosas raras al negocio Dios conoce si todo lo hiciste limpiamente Dios conoce la intención de tu corazón Él te conoce ante Él no puedes estar oculto no hay cosa oculta delante del Señor Él sabe lo que estás pensando Él sabe cómo estás actuando puedes engañar a tu esposa puedes engañar a tu esposo puedes engañarme a mí puedes engañar a los hermanos de la iglesia pero a Dios no le puedes engañar Él conoce todo sobre ti todo 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 está abierto delante del Señor versículo 48 Natanael le dijo de dónde me conoces Jesús le dijo antes que Felipe te llamara te vi debajo de la higuera versículo 49 cuando Natanael se sintió descubierto por Jesús Natanael sintió que Jesús realmente le conocía entonces le dice 49 Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel en el momento que tú conoces a Jesús tienes que inclinarte ante Él y con todo respeto venir a su presencia y decirle tú eres el rey tú eres mi salvador tú eres mi Señor yo sin ti no vivo puedes entrar a mi corazón puedes darme vida por favor yo me muero sin ti pero hoy mucha gente es irrespetuosa y mucha gente cree que conoce a Jesús porque carga una crucecita colgada ahí en el pecho porque se tatuó una cruz en alguna parte de su piel o porque se inclina delante de una imagen y se santigua y piensa que eso es respeto no señores eso es falta de respeto cuando llegues delante del rey con todo respeto humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo no llegues a Dios prepotente no llega humillado si tú tuvieras dos hijos y un hijo te dice papi yo yo te ordeno que tú me compres zapatos ahora para el fin de año y yo declaro que voy a tener esos zapatos que siempre he querido y yo te arrebato la billetera y yo tú dices y este loco y si el otro hijo viene y te dice papito lindo yo sé que te cuesta yo sé como sufres en tu trabajo mira mis zapatos papi tienen un hoyito yo los voy a reparar pero si tú tuvieras recursos extras en fin de año podrías comprarme unos zapatos ese niño te quiebra ese niño te saca te conmueve y tú dices wow tú le abrazas y tú dices como voy a permitir que mi niño ande con ese zapato roto vamos a comprar unos hay una diferencia hermano no te confundas como le pides a Dios Dios no es tu sirviente a Dios no le puedes mandar Él es el Rey amén aplausos al Rey bendito gloria a Dios Natanael se inclinó cuando conoció a Jesús se inclinó y le dijo tú eres el Rey de Israel Rabí Maestro versículo 50 51 respondió Jesús y le dijo porque te dije que te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que esas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre cosas mayores verás ayer hablaba con hermano Ernesto hermana Karina tan lindos me dijo pastor lo que pasa que usted está siendo muy atacado en estos días por el Satanás que el Señor lo reprenda lo que pasa es que me dijo usted antes estaba en este nivel espiritual pero ahora usted está en este nivel y a mayor nivel espiritual mayores legiones de demonios y demonios de mayor jerarquía atacan a los siervos de Dios hermanos cuando tú conoces a Jesús empiezas a ver cosas mayores de las que has visto cosas mayores vendrán cosas mayores verás no hay demonio que pueda contra ti no hay demonio que pueda contra ti no hay demonio que pueda contra mí tú no puedes estar endemoniado aquí si hay algún demonio es echado fuera en el nombre de Jesús porque es de la casa de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad no puede haber alguien aquí endemoniado porque si adentro vive el Espíritu Santo eres libre en el nombre de Jesús y a los demonios no se le saca con un grito se le saca con la sangre de Jesucristo solo se le recuerda al diablo diablo el Señor te venció en la cruz tú no tienes arte ni parte aquí ni nunca la tendrás Cristo es el Rey Jesús le estaba diciendo eso a Natanael estaba diciendo cosas mayores verás en el ministerio que vas a andar conmigo Natanael verás cosas mayores y literalmente le dijo verás el cielo abierto y verás ángeles que bajan y suben Jesús estaba haciendo una profecía Jesús proféticamente le estaba hablando a Natanael y le estaba diciendo a Natanael serás testigo de grandes milagros en mi ministerio pero literalmente verás el cielo abierto cuando yo resucite de los muertos y el cielo me reciba de nuevo lo verás abierto y verás ángeles que vienen por mí para llevarme de nuevo con el Padre y luego tú irás con el Padre en la hora de tu muerte Natanael no temas eso estaba diciendo Jesús y eso va a pasar contigo sabes no temas a la muerte en la hora de tu muerte Él estará contigo Él estará en el valle de sombra y de muerte y en esa hora de la muerte verás el cielo abierto y verás a los ángeles de Dios que vienen a recogerte y estarás para siempre con tu Salvador bendito gloria a Dios no temas no temas Jesucristo estaba pensando y haciendo referencia a lo que pasó con Jacob se recuerdan que en Génesis 28 Jacob se durmió en una piedra se durmió en la piedra y después de dormido vio en visión que ángeles venían y subían ángeles venían y subían y luego escuchó unas palabras maravillosas que fortalecieron a Jacob y esas palabras no llegan hasta hoy vamos a leer Génesis 28 14 búscalo es interesante impresionante esas palabras Génesis 28 14 cuando Jacob dormía en la piedra vio una escalera grande y vio ángeles que venían y ángeles que subían y ahí escucha una voz que le dicen el 14 Génesis 28 14 será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur y escucha esto y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente gloria a Dios ¿quién es Jacob? Israel Jacob fue cambiado de nombre por eso hermano nunca hables mal de Israel por eso dobla tus rodillas cuando mires a Israel en aprietos ora por Israel porque todo el que bendiga esa nación será bendecido y el que los maldiga será maldecido y tú y yo somos la simiente el Israel de Dios el Israel espiritual así que tú y yo tenemos bendición en este momento piensa el año que viene será un año de bendición el año que viene veré la gloria de Dios el año que viene veré el cielo abierto el año que viene Dios hará milagros el año que viene yo estaré de verdad en la presencia de Dios le buscaré más y el me levantará porque no hay arma forjada contra ti que prospere gloria a Dios aleluya nada podrá vencerte nada podrá vencerte si Dios está contigo quien contra ti quien contra ti el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó en la cruz por ti no te dará también todas las cosas él está contigo y te defiende allá está una hermana con sus chicos y me llevó un día a esa a esa bodega y me dijo pastor le hice un cuadro y me trajo un cuadro pintado tan lindo de un sueño que tuvo y me dijo pastor tengo que contarle algo yo estaba allá en la última fila donde está el hermano de gafas y un día pastor la alabanza en la iglesia estaba corriendo y yo vi que de esta parte central se levantaron dos demonios dos personitas así vestidas de blanco de espaldas pero su rostro desfigurado e iban tratando de caminar hacia la plataforma y después yo abrí mis ojos y dije que es esto otra hermana el domingo siguiente me dice pastor vengo de la colonia La Betania vine a visitarle nada más no soy miembro de la congregación solo vine y sabe que vi me dijo vi que mientras usted predicaba aquí ángeles estaban con la espada y ahí atrás yo vi eso me dijo sabes hermano el diablo va a venir a tratar de vencerte el diablo va a venir por medio de alguien por medio de algo pero tú estás protegido por Dios tú estás protegido por el Señor los ángeles del Señor están contigo y Él no te dejará el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende acércate a Dios y Él se acercará a ti te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal en esta red social si vives en Guatemala te esperamos en nuestras reuniones semanales Iglesia Bíblica de Guatemala predicamos la verdad de las escrituras sentado en alta madre de la palabra de la palabra